hola bienvenidos a nuestro canal rica receta hoy prepararemos un delicioso helado de mango sin azúcar utilizando tan solo dos ingredientes y para comenzar los ingredientes son un mango picado y congelado y un banano picado y congelado en un procesador de alimentos comenzaremos agregando el banano también conocido como plátano guineo o cambur luego añadimos el mango tapamos el procesador y trituramos las frutas poco a poco destapamos y con la ayuda de una espátula revolvemos y presionamos las frutas hasta el fondo para que se triture uniformemente tapamos y seguimos procesando a alta velocidad hasta que las frutas se mezclen por completo y tengan una consistencia cremosa una vez que terminemos de procesar este será el resultado lo presentamos en un mini bowl para que veas cómo quedó el helado servido y decorado si quieres seguir aprendiendo más recetas fáciles y deliciosas te invito a suscribirte y no olvides darle like y comentar qué tal te pareció ah